Muy buenos a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, un buen like, una buena suscripción y activar la campanita Para no perderte nada, lo que subo a este lindo canal El canal de ZGamer, donde la felicidad es real Así que ya sabes amigo, suscríbete ahora mismo a este preciso canal A ver si llegamos pronto a 300.000, que está costando, tío, está costando, madre mía, muchísimo Pero no pasa nada, porque yo confío en vosotros y sé que podemos llegar Sígueme también en Instagram, para no perderte nada de lo que subo, nada, nada, nada Y amigos, hoy vamos a reaccionar a un vídeo de vértigo Sí, porque hoy vamos a reaccionar a un vídeo donde ocurren cosas que... ¡Ah! ¡Tú! Sabes que no puedes verlo, porque dices, no puedo, tío, no puedo ver eso, me pongo malo Así que, si queréis más vídeos de este estilo, mil likes y yo subo otro vídeo igual Sé que no vais a llegar a mil likes, pero bueno, yo os pongo mil likes a ver si llega por si acaso Por si acaso que nunca se sabe Así que, dejo la recopilación en la descripción por si la queréis ver Y este vídeo se titula Intenta ver este vídeo sin apartar la mirada O algo así cuando, no sé, algo así de ese estilo Así que, sin más, vamos allá Quiero que me dejéis en comentarios al final del vídeo ¿Cuántos habéis aguantado viendo el vídeo entero? Y... y qué parte os ha causado más impresión, ¿vale? Vamos allá Tres, dos, uno, ya Vale No sé por qué, esta música debe tener un copyright de la leche, así que se lo quito Ahí está el tío tranquilamente Uff Ahí se lo ha jugado Bueno, a ver No, 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 no Ah, tío, es muy complejo ¿Qué hace? Oh Es imposible, tío Se lo ha jugado Vale Oh Oh No, 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 no Yo no podría, tío Yo no podría, tío Yo no podría, tío Vale Pero no te asumes tanto colgado No te asumes tanto Que te vas a caer Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ese pavo está colgado, ¿no? Imagínate que lo... Tranquilo Dios O sea, a ver Está bien Pero yo me rayaría ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, tío? Se va a subir al edificio, ¿no? ¿Y tuyo? Es un edificio en obras Buah Parece que van a atacar a un banco, en verdad Oye, es muy turbio, tío Si no, pasas por ahí, hijo mío ¿Qué? Pero ¿Cómo pasas por ahí, tío? ¡Wow! ¡Wow! Oh, tío No puedo ver eso, tío Es que me cuesta, tío ¡Dios! Con la cámara tan tranquila ahí Pero, tío Con el colgado Que se te puede caer en la cámara Ay, ay, ay Hay algo más Vale Están subiendo tranquilamente En firme Como a mí me gusta En firme siempre Amigos Si habéis llegado a esta parte del vídeo Comentad para nada verde ¿Qué hace? A ver No La grúa, tío No Es una grúa, ¿no? O no Si es una grúa, tío Oh, 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 oh ¿Qué dices, japao? ¿Qué haces? ¿Se está subiendo a una grúa? No No Oh, tío Tú, tío Tú, tío O sea No está subiendo En plan Tan recto, creo ¿Eh? Por ahí O no No lo sé ¿Eh? En verdad Oh, oh, oh No, tío Baja de ahí, por favor Baja de ahí, tío No No te quedes ahí En verdad Es complicado ver esto, tío Vale Vale, no voy a mirar No sé qué mirar Es que no puedo mirar otra cosa, tío Os voy a mirar a vosotros en plan Hola, ¿qué tal? Yo ya he perdido Yo sé que este reto ya lo he perdido O sea De verdad Que hay gente Que llega hasta ahí Andando En plan Los de la obra Van hasta ahí Buah ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, puto jamao? ¿Qué haces, tío? Pero Oye, y han agarradoos por algo Al menos, ¿no? Digo yo ¿Y si alguna de esas se rompe eso, tío? O sea Tú hasta la idea, ¿no? Que estás subiendo Y se te rompe eso, tío Que cague, bro No, tío Me está dando Me está dando una sensación Súper rara, tío Oh my god Oh my god, baby No, tío No, eso sí que lo puedo ver, tío No puedo, tío No No puedo Puta altura, colega Sí, claro Mis cojones Uff Ostras Ha sido complicado ese, eh Ha sido ¿Qué hace este, tío? Es que no puedo, tío Es que no puedo, tío Es que no es que es imposible, tío Me da mucho vértigo, tío Me da mucho vértigo, tío Wow No, tío A ver, ¿no podría ser un crow? No, no Es un crow, ¿verdad? Ahí, ahí Déjate estar ahí Que estás bien, amigo Oh, tío Pero ¿cómo saltas ahí colgado? Pero ¿por qué no ha saltado? ¿Por qué no ha saltado por el lado donde había, sabes? Balcones O ventanas Que es más seguro, tío No te sientes ahí, gilipollas No, ¿qué haces, gilipollas? Es que no puedo, tío No puedo, tío No puedo, no puedo ver este vídeo, tío No puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo Ya, ya, ya está Ya, ya, por favor Ya, ya No puedo, tío Es que me da mucho vértigo Me da una sensación pirrana en el pecho, tío Ya está, tío No puedo verlo No puedo verlo Oye, chicos ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Bien, no? Oh No puedo, tío Chaval No puedo, no puedo No puedo, no puedo Dejo esto por aquí No puedo Queda poco que no puedo, tío Me da mucho vértigo, tío Te lo juro Me da mucha cosa, tío Os lo juro No sé vosotros Pero a mí me da muchísimo vértigo, tío Espero que os haya gustado Recordad un buen like Una buena suscripción Activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un abrazo Bye